Pues ya me encuentro en otra ubicación donde hay un pez legendario el cual voy a intentar atrapar. Es en este lago de nombre Ovangila. Así que vamos a ver. ¿Usaré un señuelo especial del lago en esta ocasión? Y a ver si en este lugar donde me encuentro, arriba de una piedra, puedo atrapar al pez. Parece algo grande. ¡Suscríbete al canal! Bueno, está peleando fuerte. Esa es una característica de los peces legendarios. Un pez común lucha unas dos o tres veces. Este ya lo está haciendo más. Así que creo yo que sí es el legendario. Esto es como una prueba de resistencia. A ver quién se cansa primero. Y allá está cerca. ¡Vamos! Vamos, vamos, ya está, ya está. Sí, la lubina legendaria. Lubina de boca pequeña legendaria. Y ahí mismo les dice, hay que usar los señuelos especiales del lago. Yo nunca he regresado un pez legendario al agua. No pienso averiguarlo ahora. ¿Qué sucede si hay que volver a pescarlo o qué ocurre? Pero mejor me lo llevo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!